Buenos días, Egunon, buen día, vos días. Con ese guiño a sus socios de investidura arrancaba su discurso Pedro Sánchez, un discurso cuyo primer mensaje iba dirigido hacia las manifestaciones que se están viviendo estos días en la calle en contra de la amnistía. Manifestarse en las calles es una de las formas de ejercer la democracia que reconoce nuestra Constitución. Una Constitución. Hay democracia dentro de la Constitución, porque fuera de la Constitución y de sus reglas no hay democracia sino imposición. Así porque lo establece la propia Constitución. Sobre la que ha pivotado su discurso en los primeros minutos antes de remeter constantemente contra la derecha. Pues a las propuestas reaccionarias que cristalizan en formaciones políticas de ultraderecha, o España continúa avanzando, señorías, o España retrocede. Esa es la disyuntiva. Las derechas retrógradas, los partidos de extrema derecha se han expandido gracias a una derecha tradicional de frenar el avance de la ultraderecha o una derecha irresponsable que blanquea y legítima para llegar al poder a la ultraderecha. Para confrontar su modelo frente al que gobierna en coalición en varias comunidades y numerosos ayuntamientos. El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España. Avanzaba el discurso, que ha durado una hora y 40 minutos, y obligaba a Sánchez a tener que respirar. Antes de afrontar la parte más delicada, pero también la más esperada, la amnistía. El problema del Partido Popular con Vox no es la amnistía a los líderes del proceso. El problema del Partido Popular con Vox es que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de junio. La receta del Partido Popular condujo al desastre. Hemos apostado por la vía del diálogo, hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento. Para admitir... Pero las circunstancias son las que son, y toca hacer de la necesidad virtud. Sin dejar de lado algunas de sus promesas. Ampliando el permiso de paternidad y maternidad a las 20 semanas. Además de prorrogar la rebaja del IVA, alimentos hasta junio de 2024, anunciar transporte público urbano para desempleados y menores y jóvenes de 24, o facilidades para conseguir una hipoteca, para como ha finalizado su discurso. España es un país formidable y puede ser aún mejor. Y que terminaba como empezaba.